Buen día chicos, el tema de estudio el día de hoy es referente a los ecosistemas, ok? No olvidemos entonces que lo que están observando es un típico ecosistema terrestre conformado por seres bióticos, o sea, seres con vida, animales, plantas y seres abióticos que está determinada por el clima, el medio ambiente, la temperatura, el agua, serían los seres abióticos. Bien, entremos entonces al estudio pues de ecosistema. Estructura y dinámica del ecosistema. Se entiende por ecosistema, no olvidemos a la combinación de los componentes físicos y biológicos de un entorno, ok? Entonces, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es el conjunto formado por seres vivos de un lugar y el medio físico en el que habitan estos seres vivos y las relaciones que se establecen entre ellos, porque siempre hay una relación entre seres vivos y el medio en que viven. Componentes de un ecosistema, se distinguen dos componentes básicos, salud. Todo ecosistema presenta dos tipos de componentes, bióticos y abióticos. Bióticos, como su nombre mismo lo dice, bio significa vida, un prefijo que significa bio es vida. Entonces será pues el conjunto de todos los seres vivos, animales, vegetales, microorganismos. Todo este conjunto recibe el nombre de biocenosis, no olviden ya. Entonces los seres bióticos reciben el nombre de biocenosis, no te olvides de esa palabrita. Y los abióticos, a es un prefijo que significa sin, biótico vida, o sea, sin vida, ¿no? Es el medio físico conocido como biotopo, alumnos. Un biotopo viene a ser pues un espacio geográfico, ¿no? Con unas condiciones ambientales determinadas, ¿no? En el que se desarrollan ciertas especies animales y vegetales, ¿cierto? Ese es un biotopo, un espacio físico. Ahí está observando en la figura los elementos del ecosistema, como ya hemos mencionado, los componentes, ¿no? Bien, elementos o componentes del ecosistema. Los seres bióticos, ya hicimos referencia, y los seres abióticos, ¿no es cierto? Vean, los bióticos, todos, lo que es, lo que presenta vida en ese paisaje, en ese ambiente, en ese ecosistema, son seres bióticos, ¿no? Animales, el hombre, los árboles, ¿no? También seres bióticos, todas las plantas son seres bióticos, y los abióticos, lo que es la temperatura, las nubes, las precipitaciones, el suelo, el agua, las rocas, son seres abióticos. Ya no olvidemos, entonces, los elementos o componentes del ecosistema. Bien, todo creo que está claro hasta el momento, ¿ya? Concepto del ecosistema y sus componentes, seres bióticos y abióticos. Bien, tipos de ecosistema. Veamos, alumnos, eso. Según el medio donde se desarrolla la vida, hay dos grandes tipos de ecosistema, terrestres y acuáticos, ¿ya? Bien, no olvidemos, los ecosistemas terrestres son aquellos en que los animales y plantas viven en el suelo y en el aire. Allí se encuentran, allí encuentran todo lo que necesitan para vivir. Dependiendo de los factores abióticos de cada ecosistema, podemos definir distintos tipos de hábitat. Bien, veamos, entonces, los ecosistemas terrestres. Bien, ¿no? Tenemos un ecosistema, como ya mencionamos en antes, compuesto por seres bióticos, ¿bien? Una serie de animalitos ahí, las aves, algunos mamíferos, el caballo, el zorro, ¿no? El rinoceronte, tenemos algunas aves y tenemos una población de árboles también, que son elementos bióticos, ¿no es cierto? Y también el biotopo conformado por la parte física, ¿no? El clima, el aire, el agua, el suelo, eso viene a ser el biotopo o parte física. Ya, no olvidemos, biocenosis, la parte viviente, y biotopo, el medio físico, ¿ya? Todo es un ecosistema, ecosistema terrestre. Bien, dentro de estos tipos de ecosistemas terrestres, encontramos, por ejemplo, ecosistemas desérticos de los desiertos, selvas y praderas, ¿no? Ahí tenemos, miren, un típico ecosistema de los desiertos. Miren su biotopo, ¿no? ¿Cómo está conformado el biotopo en ese aspecto? A ver, veamos, nuevamente el suelo. Como es un desierto, es arena, ¿cierto? El medio ambiente y la temperatura son altas temperaturas, puesto que es un desierto, ¿no? Altas temperaturas en el día y en la noche bastante frío. Tenemos las aves que se encuentran en este tipo de ecosistemas desérticos, como son, por ejemplo, ¿no? El águila, ¿no? Los buitres que se alimentan de carroña. Tenemos las lechuzas. Tenemos arañas, algunos ratones de desierto. Los zorros, ¿no? Las serpientes, ¿no? Esos tipos de reptiles que se encuentran en los desiertos. Lechuzas que están ahí, algunos lobos de desierto, ¿no? Entonces, es un tipo, es un típico ecosistema de desierto, ¿cierto? Tenemos luego, miren, ese ecosistema selvático de la selva. Miren, como la selva presenta un biotopo bastante fructífero, donde abundan gran cantidad de vegetación, alumnos. Ahí viven una gran cantidad de animales, ¿no? Miren, ese ecosistema. Tenemos los típicos de la selva, los elefantes. Tenemos las jirafas, las cebras, tenemos los monos, ¿no? Rinocerontes, león, el leopardo, las gacelas, las aves clásicas, ¿ven? Los loros, papagayos, miren, ahí están. Son los típicos animales que viven en el biotopo, o sea, en el aspecto físico, ¿no? Ese es un ecosistema típico selvático de la selva. También tenemos la pradera, miren, un ecosistema de las praderas, ¿no es cierto? Donde abunda el pasto para donde se encuentran también los típicos, por ejemplo, ahí hay una población de caballos alimentándose, pues, del pasto. Entonces, es un ecosistema de pradera, ¿ya? El suelo, el medio ambiente, conforma, pues, el ecosistema de praderas. Bien, entonces, ya tenemos ahí tres tipos de ecosistemas, repito, de ecosistemas terrestres, desiertos, selva y pradera. No olvidemos esos ecosistemas terrestres. Bien, pasamos ahora al ecosistema sacual. Bien, los ecosistemas acuáticos son aquellos en los que la vida se desarrolla en el agua, ¿ya? Pueden ser artificiales o naturales. Miren, ese es un ecosistema, una pecera. Es un ecosistema artificial, donde ha participado la mano del hombre. Del momento, alumno, que un ecosistema ya participa, la mano del hombre, ya es un ecosistema artificial, ¿ok? Bien, la pecera de vidrio hecha por el hombre, ¿no? Algunas plantas artificiales, ¿no? Entonces, ya ese viene a ser un ecosistema artificial, ¿ya? No olvidemos eso. Bien. A la derecha tenemos un ecosistema natura, ¿ya? El biotopo conformado por el suelo, el agua, la temperatura del agua, y la biocenosis, que está conformado, pues, por los animales marinos, ¿no? Hay un tiburón, ¿no? Algunos peces. Tenemos gran cantidad de... Bueno, algunos corales. Miren, algunas algas marinas. Pulpos. ¿No es cierto? Estrellas de mar, por ejemplo. Miren, estrellas de mar, poríferos, selenteros, animales marinos, rocitos corales, grandes cantidades. Es un típico ecosistema, ecosistema marino, ¿no? Entonces, ya... Entonces, son ecosistemas o ambientes, ¿no? Si yo le dijera, ¿cuál es la diferencia entre un ambiente o ecosistema natural y artificial? Es que el ecosistema natural es creada por la naturaleza, ¿ya? Es creada por naturaleza. Como los bosques, donde viven animales naturales. Y fue el hecho... Vienen animales naturales y fue hecho por la naturaleza, lógicamente, ¿no? Y artificiales es cuando es creado por el hombre. Como en el caso de esa pecera que estamos observando, ¿no? Es un ecosistema en donde estarán seres vivos, pero no se formó naturalmente, lógicamente. Es decir, se trata de un ecosistema artificial en el que deben ajustarse calidad de agua, temperatura, piedra, y otros seres como plantas. Es decir, todo lo que hace a ese ecosistema artificial lo más parecido a un ecosistema natural. ¿Ok? Ya, entonces, ahí están los tipos ecosistemas acuáticos, natural y artificial. Bien, chicos. Ya hemos terminado, entonces, lo referente a ecosistema. Mucho cuidado, ¿no? Entonces, hemos dicho ya, conceptos de ecosistema, ¿no? Los componentes que conforman un ecosistema, los tipos de ecosistemas terrestres y acuáticos. Pasemos ahora a la organización. ¿Cómo se organiza un ecosistema? Bien. En un ecosistema consideramos tres niveles de organización. Individuo, población y comunidad. Mucho cuidado, ¿ya? Individuo. Un individuo es cada uno de los seres bióticos que forman parte de un ecosistema. Yo le he puesto como ejemplo un pato, pero un individuo es cualquier ser viviente. Puede ser un árbol, puede ser cualquier animal, cualquier vegetal. El hombre mismo es un individuo. Entonces, en la parte individual es uno de los seres vivos que forman un ecosistema. ¿Ya? El pato, por ejemplo. Esa es la parte individual de un ecosistema. Población. Bien. Es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar y tiempo determinado. Ejemplo, el conjunto de patos que habita en la laguna, por ejemplo, ahí está el dibujo, constituye una población. ¿No es cierto? Si yo le digo las cebras como individuo, el conjunto de cebras que habita, por ejemplo, en el África, constituyen una población. ¿Ya? Cualquier conjunto, entonces, forma, un grupo forma una población de la misma especie, de la misma especie. No olvidemos eso. Una población. Conjunto de perros, el conjunto de caballos, el conjunto de hombres, el conjunto de árboles, el conjunto de flores, pero de la misma especie. Es una población de la misma especie. Y la comunicomunidad. ¿Ya? La comunidad es el conjunto ya de poblaciones. Miren, ahí están un lago, vean. El conjunto de patos, ¿ves? Es una población que conforma la comunidad. El conjunto de aves, miren, vean. En la parte superior, ahí está el puntero. El conjunto de aves, es una población de aves que conforman la comunidad. El conjunto de totorales, miren, vean. El conjunto de totorales, es una población de totorales, está conformando la comunidad. El conjunto de peces, ¿no? El conjunto de zapos, todos juntos conforman una comunidad. Por eso, la comunidad es el conjunto de poblaciones de plantas, como en ese caso los totorales, y de animales que habitan en cierto lugar en un tiempo determinado. No olvidemos que la comunidad, por ejemplo, la comunidad de la laguna, puede estar formada, repito, por poblaciones de zapos, de totoras, de peces, de aves, ¿ves? Etcétera. En un ecosistema, los individuos se renuevan año tras año, mientras que las poblaciones casi siempre se mantienen constantes. Ya, el conjunto de aves, de patos, casi siempre se mantienen constantes. Por ejemplo, alumnos, si analizamos una laguna, es poco probable que al año siguiente encontremos los mismos individuos, los mismos patos. Pues, algunos estarán muertos y otros habrán nacido. Sin embargo, la cantidad de individuos en ambas poblaciones casi no habrá variado. Es decir, habrá más o menos la misma cantidad de patos y zapos que el año anterior, por ejemplo. ¿Ok? Tengamos en cuenta ese criterio, alumno, que es muy, muy importante. La comunidad, entonces, se mantiene en equi-equilibrio. Salvo cosas, esta, por ejemplo, si escasea el alimento. Entonces, habrá un mayor índice de mortandad, de muertes. Entonces, las poblaciones irán disminuyendo. Salvo que se seque, por ejemplo, en parte la laguna. Entonces, los animales, al no tener de qué alimentarse, irán muriendo poco a poco, ¿no? Se pueden dar esos casos también. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, la organización del ecosistema, ¿no? El nivel individuo, la población y la comunidad, ¿ya? Es muy importante esta organización del ecosistema. Bien, chicos. Existen diferentes climas, diferentes climas y, por lo tanto, diferentes ecosistemas, alumnos. Lógicamente, al existir diferentes climas, van a existir también diferentes ecosistemas. ¿Ya? Porque, de acuerdo al clima, el clima influye en el ecosistema, lógicamente. Si es el clima de temperaturas bajas, tendremos un ecosistema en las zonas polares, por ejemplo, ¿no? Los pingüinos, los osos polares, ¿no? Que son los animales que viven en estos ecosistemas. Si son el león, el elefante, el clima de la selva, climas donde la temperatura es bastante alta. ¿No es cierto? Entonces, existen diferentes climas y, por lo tanto, diferentes ecosistemas. El clima es uno de los factores abióticos, alumnos, del ecosistema que determina el tipo de seres vivos que forman una comunidad. Que ya le muestra. Por ejemplo, en el desierto. ¿Ya? Miren el desierto. La temperatura es bastante alta. Tendrán su biocenosis, o sea, sus animales, como por ejemplo la culebra, el zorrillo, miren, ¿no? Los reptiles, las tarántulas, las águilas, los cactus. Todos esos animales, estos animales son típicos de las zonas de ecosistemas desérticos. ¿Ya? 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 Aquí, por ejemplo, no podemos encontrar un león, por ejemplo. No, porque el león, su ecosistema es de la selva, pues al uno es muy diferente. Entonces, estas zonas desérticas tienen pocas lluvias. La mayor parte del año no llueve, ¿no? Su temperaturas son extremas durante el día y la noche. Su fauna, por ejemplo, su fauna son sus animales también. Es rica en reptiles, como vuelvo a repetir, como víboras, tortugas, lagartijas, mamíferos. Mamíferos, como ratones, por ejemplo, libres, zorros, coyotes, y aves como el correcamino, el buitre, ¿no? Son aves carroñeras, la mayoría, que se alimenta de animales muertos en descomposición, por ejemplo, ¿no? Ese es su alimento de esas aves carroñeras. Claro, el cactus, ¿no? Es una planta típica desértica, que requiere poca agua para su crecimiento. Ellas almacenan agua, por ejemplo, cuando llueve, las pocas veces que llueve, almacenan agua para poder sobrevivir, ¿ya? Tenemos animales de las praderas también. Las praderas también es otro tipo de ecosistema, ¿no es cierto? Miren, ahí están los animales más comunes en las praderas, donde hay bastante pasto para alimentarse. Los elefantes, por ejemplo, requieren bastante pasto y agua para poder sobrevivir. La hiena, que es un animal también cazador, que caza en manadas, por ejemplo. Tenemos las jirafas, ¿no? Que toman sus alimentos de los árboles, por ejemplo, los tallos altos. Tenemos las cebras, tenemos aves, por ejemplo, también de praderas. Entonces, son animales, pues, su biocenosis que se desenvuelven en el medio físico o biotopo, ¿ya? Mucho cuidado con esa característica. Entonces, no olvidemos eso, alumno, ¿ya? No olvidemos eso. De la selva, miren, hay un típico, ¿ves? Es un ecosistema de la selva, ¿ya? Miren, la gran cantidad, alumnos, de animales que existen en la selva, ya ustedes, ¿no? Mamíferos, ¿no? El gorila, el tigre, el oso panda, el leopardo, ¿no? Son animales típicos, los monos, son mamíferos. Los pájaros, los papagayos, las avestruces. Todos ellos conviven, conviven. Todas estas poblaciones se desenvuelven en estas comunidades, alumno, ¿ya? Saben que las comunidades de los ecosistemas pueden estar formadas por muchas especies, como están ustedes observando, de animales, de plantas y de otros organismos. Pero siempre habrá algunas especies que abundan más que otras, lógicamente, ¿no? El clima es uno de los factores abióticos del ecosistema que determina el tipo de seres vivos que forman una comunidad biológica, alumnos. No olvidemos eso. El hábitat. Vamos a pasar ahora al lugar donde viven las poblaciones, que es el hábitat. El hábitat es el lugar donde vive una población. Es un típico hábitat natural, alumno. Miren a ese hábitat. Escuchen. En su hábitat, los individuos encuentran todo lo necesario para vivir, primeramente. Se dice que el hábitat, dicen que es la casa de los organismos. Ese es su hogar, su casa, ¿no? Esta casa puede ser un árbol, como en el caso del mono o de un pájaro, ¿no? Puede ser un árbol, una laguna, etc. En un ecosistema hay poblaciones que comparten un mismo hábitat, alumno, ¿no? Hay una población de aves, de reptiles, de mamíferos y comparten el mismo hábitat. Por ejemplo, miren, los lobos de ríos, las serpientes, las nutrias, los pájaros carpinteros, todos ellos comparten la ribera, por ejemplo, de los ríos de la selva, formando un ecosistema con poblaciones diferentes, ¿ya? No olvidemos, esto es muy importante, alumno, el hábitat, ¿ya? Donde viven estas poblaciones. El nicho ecológico. En un ecosistema, alumno, cada especie desempeña una profesión, digamoslo así. Es decir, un papel especial, ¿no? Entonces, el mismo hábitat, un papel especial. Mucho cuidado. Se llama nicho ecológico a la función que desempeña una especie en el ecosistema. Es decir, ¿qué es lo que come, por ejemplo? ¿A quién sirve de alimento? ¿Dónde hace sus nidos? Etcétera. Por ejemplo, miren, los gorriones, por ejemplo. Los gorriones no se alimentan de todo lo que hay en el bosque, por ejemplo. Los gorriones solo comen granos o semillas pequeñas. Y para hacer sus nidos, solo utilizan las ramas de algunos árboles, ¿no? Además, los gorriones sirven de alimento a las aves rapaces, ¿no es cierto? Entonces, hay que considerar, por ejemplo, ahí están ustedes viendo. El tucán, por ejemplo. A ver, por ejemplo. El tucán. El tucán, por ejemplo. Ejemplo. Hay especies que ocupan el mismo hábitat, pero diferente nicho ecológico. ¿No es cierto? Por ejemplo, en una comunidad, en una comunidad, por ejemplo, es muy difícil que dos especies tengan el mismo nicho ecológico. Por el contrario, existe una asombrosa división de funciones. Así, se evita que las especies se entreguen en conflicto por el mismo recurso o que alguno de estos no se aprovechen. ¿No es cierto? Bien, alumno. Tenemos, por ejemplo, el pájaro carpintero y el tucán. ¿No? Viven en el mismo árbol. O sea, ocupan el mismo hábitat. Pero, mientras el pájaro carpintero se alimenta de larvas, el tucán lo hace de frutas. ¿No? Miren, y están ocupando el mismo hábitat. O sea, el mismo árbol. O sea que no hay conflicto. No hay conflicto entre ellos. A pesar de estar viviendo en el mismo hábitat. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, en las sábanas africanas, por ejemplo. Las jirafas. Miren, las jirafas comen los tallos altos, por ejemplo. Vean, ahí está una jirafa alimentándose de los tallos altos. Los ñoes que están ahí. Los ñoes se alimentan de las hojas y las vainas de los frutos. Y las gacelas, los tallos más cortos, que rechazan los ñoes. O sea, los herbívoros. ¿Ve? Cada uno al uno tiene su alimento y no hay conflicto entre ellos. A pesar de que ocupa el mismo hábitat adultos. A la derecha tenemos una especie. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, las larvas de las mariposas. Por ejemplo, las larvas de las mariposas se alimentan de hojas. ¿No? Comen hojas. Mientras que las mariposas adultas se alimentan del néctar de las flores. ¿No es cierto? Entonces, como ve, se ve claramente que una especie, una misma especie, puede ocupar nichos ecológicos diferentes. En distintos momentos de su ciclo vital. Como en el caso de las larvas y de las mariposas. Eso es muy importante. Bien, chicos. Creo que hasta aquí hemos llegado hasta el nicho ecológico en la clase del día del día de hoy. La próxima clase haremos lo referente a cadenas y redes alimentarias. Bien, chicos, no se olviden de elaborar, trabajar su cuestionario que se les envía por plataforma. Será hasta la próxima clase, chicos. Nos vemos. Hasta luego.